¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos a un nuevo video game play, un nuevo capítulo de nuestra serie de Medieval Remake, ya sabéis, el título que ha salido recientemente para PlayStation 4. Estamos muy cerca del final, de hecho quedará este capítulo y otro más, y hoy toca el nivel de la sala de entrada, un nivel que es meramente transitorio, muy cortito, por eso he decidido jugar junto al nivel de la sala de entrada, jugar al nivel también del dispositivo del tiempo que será el siguiente, y lo vamos a hacer todo en un único capítulo. Y así dejamos el último capítulo para enfrentarnos a Zarok en sus aposentos. Así que no perdemos más tiempo, entremos en la sala de entrada. Zarok en sus aposentos Bueno, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿Diablillos? Vale, me encanta destrozar diablillos. Fuera, y fuera tú también. A ver, tenemos libro y gárgola, empecemos por el libro. Estos diablillos revoltosos han vuelto a coger los libros de hechizos de Zarok. Los muy truanes se han protegido con magia. Bueno, muy bien. O sea, que están protegidos con magia, pero el problema es que yo tengo un cacho de espada mágica que golpea todo. Ser Daniel Fortesque. Así que desafiante y solo ante el peligro en la entrada del castillo de Zarok. ¿Quién lo hubiera dicho? Nosotros no, desde luego. Tememos que el maestro de la casa intente poner el territorio en la noche eterna. Pero entra. Estás en tu casa. Vale, ¿qué tenemos por aquí? ¿Más diablillos? ¿No? Por ahí no. ¿Por aquí algún diablillo más? Tampoco. Sí, mira. Fuera. Vale. A ver. Allí tenemos una escalera que baja. Baja al mismo sitio que ahí. Aquí abajo hay algo. A ver. Venga. Venga, más diablillos. Fuera. Izquierda a la derecha. Venga, pues vamos por la derecha primero. A ver qué vemos. Fuera. Vale. ¿Esto qué es? Anda, mira. Esta es la zona que vimos en la introducción del juego. ¿Os acordáis? Justo en el primer capítulo. Donde Zarok lanzó el conjuro. Que revivió a todos los muertos del reino de Galumi. Aquí. Vale. Salga ahí, abrillo. ¡Eh! Toma. Para que me quiten la espada. Sin vergüenza. Venga, vamos a ver qué es esto. Libro de hechizos. Índice. Resurrección de los muertos. Página 5. Dormición de toda una ciudad. Página 71. Trucos de belleza a partir de los 400. Página 130. Muy interesante. Trucos de belleza, dice. Diario secreto de Zarok. Cien años llevo exiliado, abrigándome con mi ira, alimentándome de mi sufrimiento, relajándome con mi angustia. Pero pronto todos me las pagarán. Fortesca incluido. Primero desbarata mis planes para conquistar Galomir y luego se atribuye póstumamente mi muerte. Cuando lo encuentre le voy a dar unas cuantas patadas al más puro estilo medieval en su esquelético trasero. La verdad es que nunca me cayó bien. Siempre por la corte. Siempre molestando. ¿A dónde vas con ese gato muerto, Zarok? ¿De dónde has sacado ese cerebro, Zarok? Estúpido. Me tomen todo. Bueno, pues ya sabéis de dónde viene la rivalidad de Fortesca y Zarok. A ver, un cofre y otro libro. Que sepas que, si liberas a las almas que están atrapadas en este cofre, habrá que ayudarlas a que vuelvan a descansar. Socorrerlas te dará un puesto en la historia de Galomir como el mayor de todos sus héroes. ¿Lo harías, Zarok? De ser así, la historia caería rendida a tus pies. Bueno, pues os explico. Mirad. Vale, al liberar a las almas perdidas... A ver, a ver, que viene un doblillo por aquí. Viene a tocar las narices. Esto que veis aquí es un arma perdida. Podemos hablar con ella. Dice, el pez más grande que he visto me arrastró hasta el agua, justo en el lago de la aldea. Deberías haberlo visto. Seguro que sigue por ahí. Vale. Almas perdidas encontradas. Esto de las almas perdidas no es más que un incentivo para volver a rejugar los niveles y darle otra vuelta al juego. Aquí nos está hablando del lago de la aldea que se refería, imagino, al pueblo durmiente. Sabéis que había una zona con un lago. Bueno, si encontramos todas las almas y buscamos el sitio de descanso en todos los niveles, lo cual habría que volver a rejugar todos los niveles, pues al final conseguimos desbloquear, creo que era el medieval original de la Play 1. ¿Por qué no lo voy a hacer? Os explico. Muy sencillo. Lo voy a hacer, pero fuera de cámara. Porque el medieval original de la Play 1 yo lo he jugado y lo tengo además subido al canal. Entonces, darle otra vuelta a este... A volver a rejugar niveles para desbloquear el medieval de la Play 1, pues bueno, a lo mejor lo hago fuera de cámara. Pero de luego no voy a capturarlo. ¿Vale? Porque es que ya lo tengo subido. Además, el juego, si me dijeras, vale, pues así para más adelante volver a jugarlo o lo que sea. Pero es que ya está hasta subido en el canal. Así que simplemente es buscar un sitio en cada nivel para colocar el arma perdida y ya está. Y volver a rejugar todos los niveles. No, de momento no. Sigamos. Venga, más diablillos. 77 de Cali. Con este 83. 88. 94. Creo que me falta un diablillo, ¿eh? Vamos a recuperar un pelín. Creo que por aquí se puede bajar, ¿no? ¿No? ¿No empiezas a una escalera? Sí. Un diablillo me falta nada más, ¿eh? Uno. Uno que me salga por aquí, perdido. Y ya tenemos el 100% del Cali. A ver. Esto es una gárgola para comprar. Pues sí. El escudo lo tengo reparado, pero... Flechas normales. Las ligeras. Flechas mágicas. Vale. Ya está. Busco un diablillo. Uno, ¿eh? Me hace falta nada más que un diablillo. A ver si hay uno por aquí perdido. Vale. Ya tenemos el Cali. Vale. Está todo aquí. Sí. Vale. No puedo utilizar la cámara. ¿Por ahí puedo pasar? Ah, sí. Por ahí salgo del nivel. Eh. No nos vamos a ir del nivel, ¿lo sabéis? Necesitamos el Cali. Porque tenemos que conseguir nuestro penúltimo Cali, amigos, ¿eh? Creo que eran 20, ¿no? Tenemos ahora mismo 18. Con el que consigamos en esta pantalla 19. Y falta nada más que el de la pantalla siguiente. Que vamos a jugar hoy también. El dispositivo del tiempo. Y con ese tendríamos los 20 Cali. Creo que eran 20 o 21. Me parece que son 20. Bueno, lo veremos. Imagino que nos saltará el trofeo por conseguir todos los Cali en todos los niveles. Lo veremos. Ya digo. A ver, el Cali ha estado por aquí. Eh. Perfecto. La herida de héroes a guardar. Ya no nos quedan armas por dar. Tenemos todas las armas del juego. Lo que nos van a dar ahora creo que eran botellas de vida, ¿eh? Para el máximo de 9. Ahora mismo tenemos 7. Nos faltan 2. Vale. Por cierto, estuve revisando... Por aquí no. Por aquí no. Estuve revisando... Creo que me comentasteis alguno. Que en la pantalla de... De la garganta de las calabazas había un sitio que no había golpeado con la porra. Yo os comenté que antes de la batalla final lo investigaríamos y miraríamos. Pero lo que dan ahí me parece que no es una botella de vida como tal. Sino lo que dan es una pócima de vida de esas. Así que no veo ningún aliciente por volver a recuar el nivel de las calabazas. Vámonos amigos. La galería de héroes a guardar. 19 con este. Vale. Mira, todas las copas colocadas. Efectivamente, solo nos falta la copita de ahí. Que preside la mesa por ese lado. A ver quién será el héroe que nos va a dar algo interesante. Que creo que son botellas de vida, ya digo. A ver. No es la amazona. No es el tío del escudo. No es el centauro tampoco. No es el del hacha. Joder, le dato la vuelta en balde. Es el de la espada mágica. ¡Eh, Daniel! ¿Cómo se porta esa espada? Te dije que era mágica, ¿verdad? Aquí tengo algo para darte. Pero ni idea de lo que es. ¿Querés aportar algo, chaval? Bueno, por lo que nos ha dado son frascos de energía. Por lo cual. Si no nos ha dado botella de vida. ¿Vale? Vamos hasta arriba, por cierto. Sé que una de las botellas creo que se consigue en la pantalla del dispositivo del tiempo. Entonces, con el último cali nos darán la última botella. Eso es. Muy bien. Pues una pantalla bastante peculiar. El dispositivo del tiempo. Entremos. No, 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 no. muy bien vamos a ver que tal ha quedado este nivel venga eso es hombre, guardia caldera, genial a ver lo que duráis ahora con el espadón mágico eh, me están disparando con un trabuco, se me vergüenza a ver, por aquí eh, 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 aquí hay que cambiar vamos a hacer uso, eso es de nuestro super arco mágico joder, que bien va el arco mágico eh vale, ya sabéis como va esto, no? tenemos un gran reloj en el medio nos marca, más o menos, serían las dos cuarenta catorce cuarenta, más o menos hay que ir colocando en el reloj del medio vale, saltando sobre estos bueno, voy a decir cerebros bueno, vamos a decir dispositivos esta es gárgola si, vamos a ver que nos dice con un tipo de magia negra de cerebros, vamos a que nos ponga la hora para que nos quedemos vale dos cuarenta, pero la aguja plateada es la que marca la hora eso es importante saberlo venga, vamos a darnos impulso una vez que estemos aquí arriba pues ya sabéis a ver, espete fuera no quiero bichar algo por medio vamos saltemos dos cuarenta eso sería ahí como veis son los signos del zodiaco ahí está el reloj no está marcado en en agujas horarias bueno, en símbolos horarios sino más bien en a ver, a ver vale, aquí lo que tenemos que hacer es quitar ese rayo hasta de momento no podemos vale, por lo que veo hay una botella de vida que la necesitamos pero no podemos ahora mismo acercarnos por si no sé si me quitará vida a ver sí vale, de momento está ahí eso, vale sigamos por aquí a ver eso hacemos por aquí mira, más guardias calderas cómo va el arco mágico eh a ver a ver si viene el aquí no nos pone hora o qué a ver aquí debería ponernos hora mira, ahí hay un guardia caldera se ha quedado bugueado no me digas bueno, pues imagino que ahora cuando abramos eso venga vale venga, vamos a dar su impulso vale, por aquí a ver, nos dice que necesita la runa del tiempo sí, pero yo necesito que ahí me ponga el horario que ahí me ponga el horario ah bueno, claro es que se ha quedado claro, claro, claro vamos por aquí a ver se ha quedado ahí y de momento no nos deja bueno, sigamos a ver cuidado con la aguja que la aguja nos hace culpa a ver a ver que tenemos aquí bien escudo de plata esto que le exigamos y aquí está nuestro amigo guardia caldera claro, es que esta puerta se abre por este lado vale perfecto vale ahora podemos subir arriba y colocar la runa no se me ha olvidado lo de la botella no os preocupéis venga impulso vale a ver, a ver, a ver venga, aquí se nos pone hora bueno, vamos a contar la aguja dorada a partir de ahora como la de horas vale bueno, pues son aquí la una y diez más o menos así que al reloj una y diez vale, recordad que la aguja dorada es la que marca las horas a ver una y diez perfecto que tenemos por aquí uuuh cuidado que no lo he visto venir saltamos, bien aquí guardia caldera pues venga maravilloso el arco, eh maravilloso el arco vale, ahí tenemos y nos pide la runa roja y un libro esta estructura metálica alberga un carruaje mágico al que Zarok llama tren el camino que recorre desemboca en la guarida de Zarok pero la ruta está bloqueada por puertas que se controlan desde las distintas estaciones de paso montate en el tren abre las puertas y dirígete a su guarida vale, para abrir esta puerta necesitaremos la runa roja vale vamos a pasarla ¡eh! ahí eso es con un ataque humano con una sprint de carrilla a ver está cayendo ahí por aquí eso es ahí está la runa hay un bicho de esos volador un ojo no sé si le está fijando no sé si le está fijando me tiró la condenada rueda macho joder, es que ahí la cámara se coloca muy mal, eh vale una de dos a ver no veo joder, si es que no veo tío, me cago en la leche tío que puñetas tío, la cámara, la cabrona, lo cabrona que esa eh una cámara, cabrona vale, a ver vamos por aquí así, así, así no mal que voy sobraísima la botella de vida aquí por lo que veo nos está paladizando cada vez que nos caemos botellita que vuela, eh ya está otra vez la cámara tocando la nariz voy a colocar esta mejor vale vale, tenemos la runa al caos por ahí hemos venido ahí estaba el reloj vale, no se me olvida la botella que está ahí abajo no, hay que dar la vuelta que pase ese perfecto ahí tenemos la puerta de acceso al tren vale, pero primero hay que mirar porque allí hay otra salida, no? parece si, ahí yo fui por esa de allí, no? que es donde cogí la runa me queda por mirar esa de ahí venga, ahora por aquí a ver fuera a ver esto que es por aquí podemos saltar si guardias calderas toma, vale maravilloso el arco este, eh mira, otra arma de estas perdidas soy yo? ser Sloan el machacadragones que cuantos dragones he machacado? ninguno pero podemos remediarlo vamos a por las estatuas de dragones de la isla de la sala de Zaro perdón vale esto ya he dicho que no le voy a hacer ni puniente en ocaso vale, hay que quitar los rayos rojos vale, como era este pulga que nos dice aquí a ver vale, tenemos tiempo para mover justo vale a ver el rayo viene de ahí 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 claro, porque si le doy ahí a ver vale, lo debía para allá ahí nada, no hace nada, ¿no? vale, si le doy otro vale, lo que teníamos que hacer aquí, recuerdo ahí vale, el cariño está abierto, ¿vale? vale pero no está cogido mira dónde está la runa la runa verde vale, allí hay una plataforma no voy a hacer el loco saltando allí porque seguramente me caiga vale vale, esto está y a ver uuuh, dinerito pero por dinerito no más riesgo ese salto que seguramente me vaya a caer lo demás es que luego el dinero ya sabéis lo que pasa sobra vale, vámonos bueno, hemos roto el cristal este con lo cual ya podríamos coger la botella del principio teóricamente, ¿eh? teóricamente antes de irnos para donde el tren a ver vale, genial joder, qué mal lo he hecho, tío tengo que acercarme más, tío que aquí el mínimo error va para abajo, ¿eh? ya lo estáis viendo, ¿eh? vale era por allí venga que pase esto vale, la botella, como veis, ya se puede coger hay que poner esto era las dos las tres menos bueno, las dos cuarenta tres menos veinte, sí lo que pasa no, esperate hemos dicho que hemos nombrado la dorada como aguja de horas, ¿no? con lo cual las ocho y diez eso es para no confundirnos ocho y diez vale, vamos a ver seis, siete ocho ahí bueno, pues con esta serían ocho botellas vale y mirad lo que tenemos ahí una fuente que nos viene de perlas como para dejarnos esto ah, bueno, al coger la botella me ha curado directamente todo no recuerdo si en otras partes que hemos cogido botella nos ha curado todo pero vamos, genial mucho mejor eso no estaba en el original desde luego vale y ahora para pasar por aquí os acordáis cuál era yo no ah, bueno, ya está abierto con la runa pero ahí eran no recuerdo era, era, era la una y diez vale una y diez, eh recordad que la aguja dorada la hemos puesto como la aguja horaria, ¿vale? y la otra el minutero eso es vale, a ver que pase en este nivel la cámara me está tocando bastante las narices, eh está en plan puñetera hola, soy la cámara puñetera vale, ahí está el tren por aquí no nos hemos dejado ningún enemigo por ahora vamos bien vale, para el tema del Cali vale, aquí tenemos un tren chavales mediebil y un tren eso solo puede significar algo bueno vale a ver el tren como veis la vía parece estar levantada hay que colocarla, ¿vale? ahí necesitamos la runa azul que es la que no tenemos, ¿no? vale y esto se puede mover, ¿verdad? vale ahora solamente faltaría ponerlo en marcha vale, para ponerlo en marcha seguramente necesitemos la runa azul, ¿vale? que no la tenemos, así que vale vamos a buscarla a ver que pasa aquí pues pasa que eso está cerrado necesitamos a ver por ahí hemos venido esto está cerrado eso también y por aquí a ver este hueco, que raro, ¿no? este es el hueco ahí vale a lo mejor se activaba saltando encima puede ser a ver me suena algo así, ¿no? vale a lo mejor es que no está bien colocado también puede ser, ¿eh? vamos a ver dónde se coloca allí por el otro lado a ver ahora ahora ¿veis? no está bien colocado se activa prácticamente eso vale ahora solamente saltando podríamos subir vamos a ver no igual la caldera uno, no, dos venga, bien 62 de cáliz 65 no voy a dejar de uno vivo ya sabéis necesitamos el último cáliz que es el que nos tiene que dar la botella de vida aquí vamos a cambiarnos no sé si le estoy dando todo bien chavales y mira la runa azul genial una de la luna compramos el escudo tenemos flechas mágicas no tiene bastante oro y nos hemos quedado sin oro mierda tío bueno no tenemos más dentro pues mira pensé yo que el dinero sobraba y aquí nos hemos quedado a ver es que el arco mágico es una barbaridad si no te lo limitan muy bien que tenemos pues donde es una de calderas genial ya sabéis para qué se vale ese hueco que había en la pared para soltar el guardias calderas 89 necesito más guardias calderas donde donde hay allí 93 me faltan más guardias calderas para el cali por ahí nada vamos a colocar esto el trencito que vamos a ponerlo en marcha venga empujamos por ahí nada solo hay dos caminos luna verde y luna azul vale genial porque aquí hay guardias calderas y ya puedo llenar el cali vale genial porque aquí hay guardias calderas y ya puedo llenar el cali noventa y seis o uno más y lo tenemos fuera vamos por aquí una palanquita a la que vamos a darle un veneno para que nos abra la puerta de salida del nivel genial vale vamos a acabar con el guardia caldera que queda por aquí no vamos a salir a ninguno creo que queda alguno más por ahí mecanismo ahí está ahora sí que está abierta la puerta de salida del nivel como dios manda que antes solo habíamos abierto la mitad de la valla bueno creo que voy lleno así que vámonos marcha atrás del tren eh chavales Bueno, por de vuelta aquí solo nos faltaría una cosita, coger el cáliz, vale, y el cáliz antes de irnos, vale, la puerta de salida era esa, de los vallajes abierto, por aquí, tenemos que volver atrás a por el cáliz, vale, con mucho cuidado no caernos, el cáliz estaba allí, con mucho cuidado no caernos, ya que vamos llenos a la batalla final, pero vamos, que ahora en la galería de doble nos van a dar la botella que nos falta, el cáliz está por aquí, vale, ya ves, ya sí que nos podemos ir del nivel, chicos, no queda más que no nos ve, bien, perfecto, venga, vámonos, que estamos a puntito ya de la batalla final, el, a ver, eh, tenemos abierta la puerta, pero lo que no tenemos es colocar el trail, vámonos, ahora sí que nos podemos ir del nivel, chicos. Nos has demostrado que no teníamos razón, tal vez esté destinado a ser un héroe, quizá pueda derrotar a Zarok, la gente de Galomir, quizás no sepa nunca de tus errores pasados y aún así te recordarán como el héroe del pueblo, se acabó tu tiempo en el exilio, pues sí, amigos, hemos conseguido todos los cáliz del nivel, con lo cual ahí tenemos nuestra estatua de la galería de héroes totalmente sólida, ahí la veis, ahí la veis. Bueno, vamos a poner nuestra recompensa que nos la va a dar la mujer esta de los rayos, esta es la última vez que visitaremos la galería de héroes antes de la batalla final. Daniel, gracias a Dios que estás todavía sano y salvo. Tengo un regalo que te puedo dar, pero desgraciadamente no te puedo decir cuán útil lo encontrarás. Vale, pues ahí están, el más sano del cementerio, hemos conseguido todas las botellas de vida y además también nos ha saltado el trofeo rey de copas por conseguir todos los cáliz del juego. Genial, pues vámonos amigos, vámonos porque ya sabéis lo que falta, la batalla final. A ver, que me voy para el lado que no es, por aquí, por aquí. La guarida de Zarok, último nivel del juego amigos, qué lástima me da llegar hasta este punto, cómo he disfrutado de volver a jugar este medio build de mí. Bueno, nos queda la batalla final y ver el final bueno del juego, que ya llegando a este punto con todos los cáliz, es el que vamos a ver. Por mi parte nada más amigos, ya sabéis, el próximo día que haya capítulo, no sé cuándo será, lo comentaré en la pestaña comunidad, tendremos el capítulo final de Medieval Remake. Qué gran juego amigos, qué injusta ha sido la crítica con este juego. En fin, por mi parte nada más, mandaros un saludo y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal, cuidaos mucho. Con un saludo. Con un saludo. Gracias.